Este primer encuentro provincial de redes puntos de cultura es una propuesta que se viene trabajando ya hace un tiempo y que de alguna manera está invitando a todas las organizaciones que desarrollan actividades en el marco de puntos de cultura de este programa del Ministerio de Cultura de la Nación a sumarse, a integrarse a este primer encuentro que es preparatorio para lo que va a ser un encuentro regional que va a estar sumando además de la provincia de Córdoba las provincias de Santa Fe y Entre Ríos que se va a realizar en Córdoba Capital El encuentro está abierto a todas las organizaciones y actores que desarrollan actividades culturales en la ciudad de Río Cuarto y en la región, aunque no pertenezcan a puntos de cultura Este primer encuentro tiene como, por un lado la intención de acercar y de generar una red provincial por otro lado, desarrollar algunas líneas reflexivas sobre lo que implica la cultura comunitaria y por otro lado, también estar invitando a formar parte de la red La actividad está organizada desde el Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría de Extensión de la Universidad con el apoyo y la coorganización de la Subsecretaría de Cultura Municipal y el Área de Cultura de la Provincia de Córdoba Quienes estén interesados pueden estar por vía telefónica comunicándose al 0358-4676-362 o al FACE, Arte y Cultura Universidad, UNRC van a encontrar un link por el cual se pueden estar inscribiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!